Patria y vida, y Floyd y su arte y sus amigos estamos con la libertad de cojo mañana y siempre. Y es el momento de alargarte, ya la discrepancia es un momento de resuperar. Y yo creo en el arte sobre todas las cosas, y ya está la muestra. El movimiento se ha incidido, ha puesto de rodillas al régimen. El que comienza con ese pago, el que hayla, es la cabeza de todo hace mucho tiempo, pero no tenía el respaldo internacional a nivel de las redes sociales, pero ahora no hay negocio sin poder. Y la se agarró todo, bueno, yo tuve el PSM, el Zona, todo, el Michael, el John y el John. Han marcado historia en cuatro días. ¿Qué podemos esperar en los días que viene? Y después de más, porque viene la película Plantado. Ahí es cuando el régimen nos va a poner el grito. Plantado no había conexión, no había internet. No, no, pero la película ahora se llama Plantado, que es la historia de ellos, y ellos, ellos van a poner ahí cuando les van a poner la cosa, porque es la cruda realidad de lo que hayan hecho por 60 años. Muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias. Quédate ahí con tu camarita en la mano que te voy a tomar una foto. Dale.